Un aviso nada más de la permanencia de Carlos Samarripa. Mucho de esto dependía de cómo el Congreso local lo recibiera, lo analizara, lo sopesara. Y sobre todo cómo ellos asentarían el derecho a hacer una votación, un debate en el Pleno para votar la ratificación de Carlos Samarripa. Inclusive si llegaba un aviso de parte de Diego Sinué, la respuesta de los diputados tendría que ser en ese término. Era lo que se esperaba. Evidentemente Acción Nacional, como lo sabíamos, Acción Nacional tenía una postura muy clara en el sentido de que ya había sido ratificado por el Congreso en 2009, cuando Juan Manuel Oliva Ramírez, el exgobernador, lo colocó en esa posición, lo sometió a votación, se votó y se le fue ratificado en el legislativo. El argumento era que en 2012, cuando Miguel Márquez asume la gubernatura, él solamente dio aviso porque era el mismo procurador. Como en ese momento los índices de violencia que había en Guanajuato y realmente el papel de Samarripa se reducía a tres años de gestión, no hubo mayores discusiones, solo algún señalamiento sobre la pertinencia de quizás, solo quizás, hacer alguna modificación legal al respecto. Iniciamos entonces esta legislatura con esta coyuntura, un Guanajuato mucho más violento, con índices de inseguridad que también se han catapultado año con año. Ya estamos hablando de un Carlos Samarripa que duró hasta unos nueve años ya como procurador. En ese contexto es cuando se inicia la discusión sobre si se debe o no ratificar. El papel del Congreso era necesario reivindicarlo. En ese sentido, ayer la sesión fue importante seguirla, momento a momento. Allí estuvo mi compañera Carmen Pizano, que se está integrando en estos momentos, pero mientras esto ocurre, le pido por favor que veamos el primer momento clave en la sesión del Congreso de Guanajuato. Un momento importante, un momento en el que se tendría que preparar el camino para poder discutir lo que iba a ocurrir en esta sesión. Es el momento en el que se aprueba la orden del día donde estaba la correspondencia, ya conocida por todos, por parte de Diego Sino Rodríguez Vallejo. Esto fue el primer momento clave en la sesión de ayer en el Congreso del Estado. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica mediante el sistema de votación electrónica, se preguntan las diputadas y diputados si es de aprobarse el orden del día puesto a su consideración. Diputada Magdalena, le pido si puede manifestar los motivos de su abstención, por favor. Sí, hay un punto que me preocupa de manera importante en este día. Hay una correspondencia del señor gobernador Diego Sinoé, en donde solamente nos comunica que ratifica al señor Samarripa. Diputada, le pido ser precisa en los motivos de su abstención. No estoy de acuerdo con la orden del día, me parece que se debe agregar ese asunto que es de suma importancia para el Estado de Guanajuato ante el estado de violencia que presenta. Gracias, diputada. No se justifican los motivos de su abstención. Continuamos con la votación. Yo le pediría si emite su voto a favor o en contra de la propuesta que está puesta a consideración. En este caso, el orden del día. Este es el momento importante. Carmen Pizano, gracias por acompañarnos hoy desde Guanajuato. Gracias, Javier. Un gusto estar aquí. Qué bueno que te descolgaste para acá. Carmen, este es el primer momento importante. Lo mencionaba yo al inicio, se esperaba mucho de esta sesión, se esperaba mucho de la actitud de la oposición. Ciertamente hay un ambiente de indignación ciudadana por el papel que desarrollaron los partidos de oposición el día de ayer. Este es un primer momento y a partir de ahí empezamos con tu crónica. Este es el primer momento en el que se manifiesta de manera concreta cómo venía y en qué sentido venía la correspondencia. Magdalena Rosales lo que hizo fue hacer una postura y lo que me llama la atención es que era una abstención. No era una negativa de inicio. Segundo, lo que nos mostró en ese momento era que ya se sabía el sentido de la correspondencia, cuál era el contenido. Y por último, ningún diputado se le sumó. Ninguno. Todos estábamos viendo ahí, todos con el foquito verde, el color verde de la aprobación del orden del día. Y ella fue quien solitario decidió votar en la negativa. Carmen, platícanos un poco del ambiente que se vivió en ese momento y lo que siguió después. Mira, Javier, comentarte que esto de la abstención y no la negativa de inicio no creo que haya sido intencional. Las diputadas y los diputados en la mayoría de los casos todavía no sabe el procedimiento legislativo. Incluso la misma presidenta que sigue recibiendo órdenes desde la curul que tiene Livia García, que es la que tiene más experiencia. Es la que la va orientando. Es la que la va orientando de cómo debe estar dándole paso al procedimiento legislativo. Yo creo que esta abstención, ella lo que pretendía en ese momento era dejar en evidencia que en la correspondencia estaba el asunto de Carlos Amarripe y que había que enlistarse en el orden del día para ser discutido. Pero como lo comenta, se quedó sola. Se quedó sola en esta discusión o en esta propuesta para enlistarse en el orden del día porque ni su coordinador de bancada y el que tanto ha criticado la permanencia de Carlos Amarripe, Ernesto Prieto Gallardo, dio alguna postura al respecto en ese momento. De ahí la sesión siguió normal. Entonces, por eso nosotros dijimos, pues, va a pasar sin absolutamente nada, ¿no? Porque ya sabíamos que se podía recurrir a la propuesta que más adelante hace Vanessa Sánchez de remitirse al artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para decir, yo no estoy de acuerdo con el trámite que está dando la presidencia y propongo este nuevo trámite. Pero en ese momento no hubo ninguna postura al respecto y ya es en el apartado de asuntos generales, cuando se están registrando, que empiezan a llover los registros. Por ejemplo, de Morena fueron tres. Fue Ernesto Prieto, fue Raúl Márquez Salvo y fue la propia María Magdalena. Del Verde, Vanessa Sánchez. Y del PRI, sube José Huerta como coordinador. Tenemos el momento en el que Celeste Gómez, porque también me parece relevante, Celeste Gómez da lectura, una lectura parcial de la comunicación. Pero lo que me llama la atención es incluso el tono en que lo hace. No sé si coincidas conmigo en que el hacer remarcar palabra por palabra, a veces con sílabas, remarcar lo que estaba ocurriendo, hablaba nuevamente del pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo y no se dijo nada. No se dijo absolutamente nada en eso. Vamos a escuchar ahora el segundo fragmento de la sesión, en el momento en el que la secretaria de la mesa directiva, Celeste Gómez Fragoso, hace lectura. Adelante, por favor. El gobernador del Estado hace del conocimiento su determinación de que el licenciado Carlos Amarripa Aguirre continúe en su cargo de procurador de justicia del Estado. Enterados. Gracias. 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 ¿Qué caso pretende Diego Sinué desconocer al Poder Legislativo de Guanajuato? Es inaceptable que el gobernador tenga oídos sordos a los reclamos sociales de más del 75% de los guanajuatenses, que según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública de Inegi, nos arroja este porcentaje. Gracias. Y el pueblo no se equivoca. ¿Acaso pretende Diego Sinué desconocer al Poder Legislativo de Guanajuato? Bueno, ahí está Carmen, parte de lo que ocurrió. Pues, ¿qué decir, Carmen? Yo realmente lo resumí en ese sentido, en la columna que publicamos diariamente en Zona Franca. Me pareció finalmente una simulación, ya sea por omisión, por negligencia o por dolo. Porque en el sentido de que no se puede tomar una actitud de dar un discurso pretendiendo ser opositor cuando realmente en los hechos legislativos, que son los que cuentan, que son los que marcan la agenda, que son los que legalmente tienen sustancia, simplemente te quedas callado. Entonces, el dejar pasar este procedimiento de esa manera y al último decir, pues bueno, ok, pero están pisoteando el Congreso, pero están haciendo... Ya me parece que está de más en el sentido de que es una simulación porque la oposición es en fondo y forma, en fondo y forma. Y aquí solamente fue de forma, en el sentido de dar los reproches hacia Acción Nacional, hacia Carlos Amarripa, hacia Diego Sinué, cuando se esperaba un poco más de pelea en la cancha legislativa. Y era un asunto que ya se venía anunciando, Javier, desde hace semanas, unas dos semanas, casi desde el arranque del gobierno de Diego Sinué, esta necesidad de la ratificación y la interpretación que se quería dar de la ley. Incluso lo documentamos en varias notas posturas distintas entre los mismos panistas y de los partidos de oposición que anunciaban que iban a dar la lucha porque el tema llegara, se discutiera en el pleno. Y lo que vimos ayer, ni siquiera podemos llamarlo debate ni discusión, porque fue posicionamiento solamente de grupos parlamentarios, del Verde, del PRI y de Morena únicamente. Pero además me parece interesante que ningún panista se haya subido a defender, ni hablar, ni argumentar. Seguramente porque también ya lo tenían como hecho dado después cuando entrevistamos a Lorena Alfaro, porque nos llama la atención esta propuesta que hace Vanessa Sánchez para que se remitan al artículo 62 de la ley orgánica, que no se le dé el trámite de enterados y que se turne la Comisión de Justicia. No hay respuesta por parte de la mesa directiva y tampoco hay una postura del Verde de decir, oigan, tomen en cuenta la propuesta que estoy haciendo. Cuando entrevistamos a Lorena Alfaro, la presidenta de la mesa directiva, lo primero que hace es justificar que se haya dado como correspondencia y que se hayan dado por enterados únicamente, señalando que se había hecho un análisis técnico jurídico, como también lo había expuesto el gobernador, iba a decir Miguel Márquez, el gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo. Y después dice, si no se le dio trámite a la propuesta del Partido Verde, fue porque no la hizo en tiempo. Sin embargo, el artículo 62, yo lo había leído un poco antes de ir a entrevistar a Lorena Alfaro, no establece tiempos de en qué momento tienes que solicitar que se reconsidere la propuesta de la presidenta. A lo mejor por lógica podríamos decir, bueno, tiene que ser en el momento en que se da lectura a la comunicación, pero también por lógica podríamos decir que el artículo 17 de la ley orgánica del Poder Ejecutivo es muy clara y en el artículo 17 habla de que el Congreso tiene que ratificar. Entonces, las interpretaciones se dan a modo. Para ellos, el momento era cuando se leyó la correspondencia, pero la ley no te establece que no puede ser en momento distinto cuando puedas solicitar que se le dé un trámite distinto al marcado por la presidencia. Y también me llama mucho la atención que Lorena Alfaro argumenta que el análisis técnico jurídico lo hizo la Dirección de Apoyo Parlamentario. O sea, si se ratificaba o no se ratificaba a Carlos Amarripa, se concretó únicamente a la Dirección de Apoyo Parlamentario que dirige Eduardo Aboites. O sea, él fue el que decidió que Carlos Amarripa no tenía por qué pasar por un proceso de ratificación. Entonces se resumió la postura de Acción Nacional. Digo, sobre decir, es un argumento de interpretación que ya tenían prácticamente listo para soltarlo en cuanto llegue al cuestionamiento, ya decirlo. Carmen, nos come el tiempo, pero yo creo que hay otro hecho importante que también pinta de cuerpo entero lo que está ocurriendo con el principal partido de oposición que tenemos en Guanajuato en este momento, que es Morena. Hay una causa nacional, una causa que fue instruida inclusive por Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, que él ya tomó en su responsabilidad de la reducción del salario del presidente, la instrucción para que las cámaras repliquen ese esfuerzo. Ellos abanderaron parte de la campaña nacional con esta causa, la causa de la reestructura salarial en el ámbito público, algo que tendría, sí, que armarse en lo federal, pero que finalmente como parte de su causa iba a bajar a los estados. Ha sido muy problemático. Digo, creo que esa es una parte, yo estaba revisando algunos casos como Puebla, algunos casos como Baja California, donde ha sido muy problemático y la reacción ya de los cuadros de Morena en los estados ha sido muy diversa. No ha sido homóloga, no ha sido igual, en el mismo sentido en como fue tan determinante por parte de Jacob Polevsky o Mario Delgado en las cámaras. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, ayer, Carmen, se supondría que era cuando Morena tenía la oportunidad de establecer esto, de establecerlo en el presupuesto del legislativo y se dejó pasar. ¿Qué ocurrió? Carmen, explícanos. Mira, si bien llegó Ernesto Prieto con una iniciativa de la ley de, para la, se me fue el nombre concreto, de la ley de percepción, de remuneraciones, llegó con una propuesta, en la propuesta no se establece más que no puedes ganar más que el presidente de la República, pero no se aterrizó nada para el estado de Guanajuato. Él ya había anunciado desde un día antes cuando fue a la Junta de Gobierno y se aprobó el anteproyecto de presupuesto, que como Morena iban a pugnar por la eliminación de algunas partidas, por ejemplo, la 3458, si mal no recuerdo, que es la de los informes, que tienen 38 mil pesos cada diputado para realizar sus informes, además de disminuir otras partidas como la de apoyos sociales, la de gasolina, y también Ernesto Prieto hablaba de la disminución del sueldo. Y dijo, y lo voy a proponer cuando pase a pleno el proyecto de presupuesto, que era el día siguiente, o sea, el día de ayer. Entonces, ayer llega el proyecto de presupuesto y solamente Morena votó en contra y se acabó. Cuando lo entrevistamos, lo que dice Ernesto Prieto fue, me chamaquearon. Yo no sabía que hoy se iba a aprobar el proyecto de presupuesto. No sabes que se va a aprobar, no lees el orden del día que te mandan previo a la sesión, o sea, desde ahí, ¿no? Digo, si es una negligencia, es muy grave. Es muy grave, ¿no? Porque no le pusieron el punto en el último momento del día, incluso, si se lo pusieron a las 11 de la mañana, este tema fue el último del orden del día, es decir, se vio cerca de la una y media de la tarde. Sí. Y él ya traía sus documentos con la propuesta de haber querido, sube a pleno, y así como habló por el tema Samarripa, así como se ha subido a tribuna para otras cosas, sube a pleno y les dice, a ver, diputados, aquí les tengo la propuesta concreta y vamos a dejar de ganar 186 mil pesos brutos, 116 mil pesos netos, y vamos a reducirlo a 73 mil pesos netos, más o menos 74 mil pesos netos. Pero no subió, solamente votó en contra y en entrevista dijo, me chamaquearon. Esto es como, pues sí a mí me pareció la simulación de decir, sí estamos con una política de austeridad como la tiene Andrés Manuel López Obrador, híjole, pero se me fue el tiempo. No pude presentarlo. Entonces, en el proyecto de presupuesto que ya aprobó el día de ayer el legislativo, no solamente vienen incluidos los 186 mil pesos brutos que van a percibir los diputados, sino que viene una bolsa para incrementarlos en un 4% en el 2019. El índice inflacionario. El índice inflacionario en el 2019. No solamente no estamos disminuyendo los sueldos de nuestros diputados, sino que estamos dando la posibilidad, haciendo la previsión presupuestal, para que si así lo determina el Comité de Estructura Salarial, los diputados aumenten en un 4% su ya dieta de 186 mil pesos. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo Ernesto Prieto. Con esto vamos a cortar ya el primer bloque informativo de la revista de la UNA. Yo te agradezco, Carmen, finalmente el reporte, que estés aquí con nosotros. Gracias. Para comentarlo, para analizarlo. Y pues bueno, mucho trabajo habrá con estas actuaciones. Si la oposición no se recompone, yo lo que decía es lo delicado que es mantener este dictamen para la Fiscalía General Autónoma. Yo creo que es la siguiente lucha importante en la que se espera, por lo menos, que la oposición despierte, que revisen ese dictamen, que viene todavía en condiciones ignominiosas y todavía con muchos ajustes por realizar. Hay una propuesta legislativa, entiendo, por parte de Raúl Márquez Salvo, pero vamos a ver qué tanto la defienden, qué tanto la impulsan. Digo, es mínimo el asunto del pase automático, exigencias muy concretas, que van apuntalando otros grupos de la sociedad civil. Ahí la oposición va a estar apuntalada, por lo menos, con esa causa. Vamos a ver si responden, porque ahorita, como están las circunstancias, la ratificación de Carlos Samarripa realmente se antoja muy delicada, porque este momento en el que se dejó pasar esta batalla, pues es un avance de lo que vendrá con el asunto de la Fiscalía. Imagínate dejar a Carlos Samarripa como fiscal en estas circunstancias, en este procesamiento, yo diría muchas veces, y lo repito, muy vergonzoso. No, y más que vergonzoso, preocupante como sociedad. Muchornoso a nivel nacional. Bueno, Carmen, te despido a ti. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar a Ernesto Prieto y nos vamos al corte inmediatamente. Me chamaquearon con el tema del presupuesto para el Poder Legislativo de este año 2019 que viene. Se suponía que eso se iba a aprobar hasta el mes de diciembre, fue lo que yo ayer entendí, que lo manifesté en la Junta de Gobierno. Nadie me apreció que estaba equivocado. Y hoy, de último momento, se presenta en el orden del día la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio 2019. Y desafortunadamente, las partidas 3852 y 4411 que corresponden a cada diputado, las mantienen casi igual. Y nosotros íbamos por una propuesta de reducción significativa. Les comento, actualmente, en la 3852, que son los gastos de operación de cada diputado, son 61 mil pesos más 7100 de gasolina, son 68 mil pesos. Y se redujo, con la propuesta oficial, a 65 mil. Entonces queríamos que se redujera a 45 mil 786 pesos para igualar lo que perciben o lo que están percibiendo nuestros compañeros legisladores federales a propuesta del grupo parlamentario de Morena y de sus aliados, que son mayoría, a diferencia de Guanajuato, allá en la Cámara de Diputados Federal. Y respecto a la partida 4411, que es ayuda social y cultural, esta partida actualmente es de 54 mil 862.50.